¿Y a ti qué te inspira la cocina? Partiendo de esa pregunta, fue que comenzó a desarrollarse Cocina que Inspira, un libro donde los mejores chefs de México nos platican en dónde encuentran la creatividad necesaria para crear sus platillos. Hace un momento, recordaba con el chef Aquiles, un día llego a mi oficina y bueno, parecía un mercado en el mejor sentido de la palabra, y de repente veo que agarro una botella de vino y se empieza a bañar con ella. Y así como esas historias, a todos, a todos con ustedes podemos tener una anécdota, su dedicación, su entrega, y ya no nos queda más que a nombre del ingeniero Ángel Mieres, de Alejandro Aray, de la familia Mieres, le agradecer su presencia el día de hoy, es el primer espeldaño que tenemos de muchos más, y de verdad me siento muy orgulloso de estar aquí ya con ustedes, y ser parte de este gran equipo Leraldo de México, que hoy ya es un grupo de multiplataformas. Muchas gracias por su atención. Cocina que Inspira retrata una parte sustancial de la escena gastronómica de México, y para lograrlo reunieron a 16 chefs reconocidos a nivel internacional, quienes definieron muy a su manera lo que la cocina significa para ellos. Bueno, tenemos 16 chefs en el libro, todos ellos se eligieron por la pasión que tienen realmente por la cocina, no todos ellos son mexicanos, pero tienen algo en común, que es el amor por la gastronomía, el amor por la gastronomía mexicana, por la cocina, entonces para nosotros es un honor tenerlos entre nuestras filas, y disfrutar de darles un ingrediente mexicano, y dejarles la libertad absoluta de crear una receta con cada ingrediente. Este libro, resultado de dos años de esfuerzo y amor por la cocina mexicana, contiene además obras de artistas plásticos consagrados, donde proyectan lo mejor de la cocina contemporánea. Lo que va a inspirar es que la gente pueda tomar en cada una de sus recetas, pues la inspiración justamente de decir, yo puedo crear esos platillos, no están tan difíciles, y que realmente cuando se metan a su cocina encuentren, porque también tenemos un apartado de frases, un motivo para decidir agarrar una sartén, decidir ponerse frente a la estufa y decir, vamos a cocinar. Pero a decir de sus creadores, Cocina que Inspira no es solo un libro, es también un recetario, un registro de ingredientes, y un catálogo de vinos que además incluye las gastropedias, donde detallan con rigor culinario los elementos más importantes de la gastronomía. Amo Gastrolab, y como que siempre cuando te dicen un libro, pues al final se va a quedar para siempre. Alguien en unos años, muchos años, va a agarrar este libro y va a decir, ay mira, mi abuelita tenía un librito aquí, y vas a trascender generaciones. Con imágenes de Ivonne Barrios, información de Enrique Alvarado, El Heraldo TV.